Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Throne at Liberty y en este caso vamos con todas las novedades, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, la verdad que había dejado un vídeo preparado para hoy, pero hace un par de días que se publicó la preview del director de Throne at Liberty y tenía que compartirlo con vosotros. Como es posible que mucha gente que me seguís por aquí en YouTube no os hayáis enterado, estaré de vacaciones hasta enero, por lo que este vídeo no estará editado como de costumbre. En cualquier caso, os dejaré a continuación el vídeo completo de presentación con los subtítulos en español y me gustaría antes de nada destacar ciertos puntos. Apuesta por una fórmula de MMO clásico, con un mundo completamente abierto, puntazo desde mi punto de vista, y totalmente masificado, donde podremos encontrar jugadores en todo momento realizando diferentes tipos de contenido. Algo que sin ninguna duda evoca ese sentimiento de nostalgia entre los que somos más veteranos del género, ya que considero que es algo que se ha perdido en los últimos tiempos. Tendremos refriegas, combates de gremio contra gremio, eventos tanto de PvE como PvP, pero por otro lado, el hecho de que hayan dicho que la mayoría de campos de Throne at Liberty son seguros y que los jugadores podrán decidir si participar o no en los eventos, también han provocado descontento y desinterés por parte de muchos jugadores. En cuanto al sistema de clases, no habrá clases como tal, sino que nuestro estilo de juego dependerá directamente del tipo de arma que decidamos utilizar, pudiendo combinar dos configuraciones de armas entre sí para adaptarnos a diferentes situaciones. Y el combate también ha sido otro apartado polémico, ya que podemos encontrar en el canal oficial diversos comentarios de usuarios que dicen que el combate se siente, se ve excesivamente estático. Por último, mencionar su slogan, Play for All, gente, un juego apto para todo tipo de jugadores donde cada cual podrá disfrutar del contenido que más le divierta. Mencionaros que el juego estará tanto disponible como para PC como para consolas. Y por mi parte me despido ya, os dejo con la preview completa del vídeo, gente, como siempre estaré esperando vuestros comentarios y opiniones. Que tengáis unas felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos en 2023. Si guess caso, primero que llegamosア cuál pasas parte del video, es un juego de guión y comenzar a un espacio para cuálσιに organizan a tráир. ыхar en samen all over 무�笑 Y, al frente al al final que un espacio adjunca, y también pueden ayudar a los otros. Todos los entes están conectados con el interior y el interior, y todos los entes están conectados con el interior y el interior. Y solo puedes hacer un camino en el interior de un interior. Y solo puedes hacer un camino en el interior. Nosotros, porque la gente se trata de un mundo, Y a la forma de que se ha reunido y se ha reunido en la vida de los que se han reunido en la vida de la vida. Eso es lo que pensaba que todo el mundo se empezó a la misma. Todos los juegos de juego al mismo y se desarrolló una vida de todos los que se desarrollan los que se han experimentado. Y se quiera mostrar a todos los que se han experimentado en la vida. No se han experimentado como el coronavirus, sino que se han experimentado al futuro al universo. Este es el tema de la historia de los usuarios Así que los gustos de estas normas y buenas a la posicion y usan, pueden construir estos cambios cambios. Pasa la hora de conseguir de las que no es el día y no se puede crear un plan y el día que hay una buena idea. El ambiente y el ambiente de haciendo cambios 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 y creando las cambios inaudibles. Por ejemplo, los cambios cambios y pastor. ¡Suscríbete! 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 y también en la plataforma de streaming. AI 커스터마이징 기능도 제공됩니다. También, 플레이 중에도 다양한 스타일의 외형으로 변경이 가능합니다. 수많은 유저가 함께 즐기는 MMO를 목표로 개발된 TL은 최적화에도 만전의 노력을 기울이고 있습니다. 유저분들의 쾌적한 플레이가 가능하도록 힘쓰겠습니다. TL의 메모리얼은 유저들의 진행도에 맞춰 순차적으로 개방되는 다이나믹 컨텐츠입니다. 5년 전 디렉터스컷 행사를 통해 처음 TL을 소개했었는데 이제 곧 여러분들과 TL의 월드에서 만난다는 생각에 가슴이 벅차고 떨립니다. 관심을 가지고 TL을 기다려주신 많은 분들께 감사드리며 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 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 Gracias por ver el video.